Música Bueno, primero Primero que nada, quiero darles la bienvenida a un nuevo video Quiero decirles que jamás pensé en iniciar un video así, tapando las cosas La verdad es que hoy quiero hablarles de un resultado de uno de los trabajos que realizamos El cual pues prácticamente yo no tenía idea de que iba a suceder Yo lo realicé, me arriesgué Y pues vaya, yo lo que hoy quiero compartirles es Qué está pasando, debido a que he recibido muchísimos comentarios Creo que es el video con más comentarios Acerca del trasplante que realizamos al pino piñonero Mucha gente cree que el trabajo que se hizo fue muy brusco Y es posible que pues así haya sido, ¿no? Fue un trabajo, pues podría decirse que fuera de fecha Fue un trabajo el cual pues causa demasiado estrés al árbol Y bueno, era inminente que algo tenía que pasar, ¿no? El día de hoy yo quiero mostrarles Qué fue lo que pasó Qué es lo que está pasando Con el pino piñonero Y el por qué Pues prácticamente no se había mostrado No se había actualizado, ¿no? Y pues comentarles que es un poco difícil, ¿no? Ya de que al tú subir algo a tu canal Mucha gente puede verlo Y la verdad es que no tenemos la certeza De que gente que lo esté viendo sepa Gente que lo esté viendo En verdad, pues nos pueda dar un consejo Y pues a veces hay que poner un poco de atención A lo que ustedes nos dicen Y seguir sus consejos Efectivamente el trabajo que se hizo fue muy brusco Fue un trabajo muy... Pues muy arriesgado Y hoy quiero mostrarles el resultado Que estamos teniendo con este pino La verdad es que es un poco vergonzoso enseñarlo Es algo que no había considerado que pasara Pero pues es momento de enseñarlo Estamos aquí para verlo Y así es como está el pino piñonero hoy en día Podemos notar que el árbol está bastante sano Que el sustrato le ha gustado bastante Podemos ver que el verde está muy muy bien Tenemos ya algunos brotes nuevos en este lado Y no era afán de asustarlo ni nada Pero la verdad es que se me hizo un poco cómico Poder hacer este video así Ya que pues mucha gente no tenía la expectativa De que este pino fuera a resistir ese trabajo Y pues aquí está, ¿no? Tenemos la evidencia de que nuestro sustrato está trabajando De que nuestro sustrato le está aportando lo que necesitó Y de que pues vaya, está prácticamente Voy a hacer otra toma Para que ustedes puedan notarlo No sé si ponerle fondo blanco No, vamos a utilizar el fondo negro Pero vamos a hacer una toma con acercamiento Para que ustedes lo puedan notar Como ustedes pueden notar En esta parte Podemos ver que ya está comenzando a hinchar el pino De igual manera en este brote de aquí arriba Y como les comentaba Tenemos este brote nuevo El cual parece que no se está enfocando Vamos a moverlo un poquito Ah, ahí está el enfoque O sea, tenemos este brote nuevo El cual está bastante sano A excepción de dos acículas que tiene ahí Pero si lo vemos está perfectamente bien Estos fueron los cortes que realizamos En el video del trasplante Que al parecer de momento no han generado ningún movimiento Pero podemos ver que el pino está en excelentes condiciones No ha secado nada Y está pidiendo Trabajo pronto Está pidiendo que le pongamos atención Y lo sigamos trabajando Podemos notar Que efectivamente los brotes ya están Pues a punto de estallar Vamos a regresar a la toma amplia De acuerdo, vamos a comentar Que es lo que sigue para este pino Yo les había dicho que Era posible que Fuéramos a trasplantarlo a otra maceta Sin embargo eso sí Vamos a dejarlo para después Vamos a tener atención en esta parte de los brotes Ya que como pueden notar Ahí estamos Como pueden notar Prácticamente Pues va creciendo muy bien Entonces vamos a dejar que desarrolle El siguiente video que tengamos de este pino Va a ser acerca de Como lo vamos a alambrar Ya que teníamos un árbol Ya que teníamos un árbol bastante bien formado Y ahora tenemos Pues una bola de acícula sin forma Entonces vamos a A regresarle la forma Y posteriormente vamos a Utilizar el mismo sustrato El mismo método Para trasplantarlo a su maceta Ya fija Que igual le va a dar Muchísima mayor vista Vamos a retirar toda la acícula Que está fuera del diseño Vamos a retirar toda esta acícula Que queda dentro del árbol Para también permitir que se aireen las ramas Y el desarrollo sea óptimo No queríamos espantarlos al inicio Pero creemos que podía ser algo cómico y diferente Entonces les agradecemos Que hayan seguido hasta esta parte del video Los que no seguramente ya está Querían comentando Asesino de nuevo Y pues queremos invitarlos A que sigan viendo nuestros videos Ya que prácticamente es lo que queremos mostrar Que las técnicas que estamos utilizando Mucha gente las puede realizar Sin necesidad de arriesgar tanto Y pues es muy sencillo Inclusive podemos ver que Este alambre que se puso Para mantenerlo junto Ya pronto no va a ser necesario Por lo tanto vamos a poder Incluir otro alambre que haga Este movimiento Para posteriormente en el alambrado Mover las ramas Y hacer un reacomodo Para darle mayor compactación al árbol Y de igual manera Que podemos tener Una mejor vista del árbol Los dejamos Suscríbanse Y no se pierdan los siguientes videos Gracias por ver el video Y no se pierdan los siguientes videos Gracias.